Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy vamos a probar unos helados muy japoneses en un lugar que se llama Taiyaki Land y si quieren conocerlo, acompáñennos. Este lugar es demasiado, demasiado hermoso porque es como muy kawaii, que son cositas sonrientes y cosas muy, muy bonitas y muy de niñas, a mí me fascinan. Estos helados tienen un cono en forma de pez y ese cono en esta forma se llama Taiyaki. Este concepto es japonés, la verdad es que nunca los hemos probado pero huele delicioso y se ven súper, súper, súper lindos. Tienen diferentes formas, por ejemplo pueden pedir uno en forma de unicornio y les ponen como su cuernito, pueden pedir uno en forma de panda y le ponen como galletitas de chocolate, están súper cute, así como tan bonitos que no te los quieres ni comer. Como les dije, cuando entran huele delicioso y esto es porque aquí hacen los bonitos, en cuanto tú lo pides te hacen el cono y eso yo creo que sabe más fresco, ahorita lo vamos a probar y los helados son helados de yogurt y si ustedes quieren acompañar su helado con algo más líquido, también venden bebidas, pueden pedir bebidas calientes, guisanas, frías o frappés. Los frappés tienen estas bolitas negras que son de tapioca que saben también súper ricas. Y estos pececitos más chiquitos están rellenos de Nutella, Philadelphia, Lechera, M&M's, de muchos sabores y son como waffles por si no quieren comerse un helado tan grande. Oigan, cuando les decía que esto es muy kawaii, es muy kawaii, vean la mesita, es hermosa y vean ahí hay como el solecito y las nubecitas con sus caritas y el arco iris con caritas. Estoy enamorada, de verdad estoy enamorada. Este lugar, pensándolo bien, también es súper Instagramable. Una foto aquí. Ah, y vean, también tienen como mesitas para niños por si traen a sus hijos o hermanos o lo que sea porque pues llama mucho la atención para los niños. Es hermoso este lugar, de verdad, como tan azul, tan clarito, tan de figuritas. Vean las mesas, o sea, de verdad es muy lindo. Y algo que está súper, súper, súper cool, vean, es pet friendly. Así que si ustedes, hola amigos, así que si ustedes traen a sus mascotas o mascotas, no, tú no. Pedimos la prueba, tienen cuatro sabores, natural, taro, matcha y carbón activado. A mí me gusta matcha, Aaron dice que sabe a pasto y pidió la prueba de carbón activado. Oye, está bastante bueno. Yo pedí el de unicornio y primero te preguntan cuál es el topping y puede ser cualquiera de estos. Y como es el de adentro, yo pedí estas bolitas explosivas de pepino a ver qué tal sabe. El helado natural, porque si es de unicornio yo creo que se va a ver más cute así. Oigan, aquí pueden ver el helado, es forma de pez, del pez le está saliendo el unicornio. Y le ponen un poqui y yo lo escogí de fresa. Probémoslo. Al final pedí el helado de yogurt natural y está muy bueno porque no está nada empalagoso. No está demasiado delicioso. En realidad como les dije yo lo quería verde, pero Aaron dijo que un unicornio verde iba a parecer como unicornio zombie. Entonces aquí está el helado. El verdadero reto está en cómo comértelo porque está demasiado alto. De todo su menú, este es el más caro y tiene un precio de $75 pesos. Aunque en realidad para mí se me hace súper bien porque es una porción bastante grande de helado. Y hay que ponernos a pensar que el cono no es cualquier cono, sino tiene una base como de waffle. Entonces yo creo que esto más que un solo helado es como un waffle con helado, con demasiado estilo. Como lo decimos en algunos videos, precio, calidad, che. Ahí podemos ver a Aaron acabándose mi helado de unicornio porque le gustó demasiado que me lo quito. Regresenme al unicornio, por favor. Oigan, vean, este es un kaiyaki que es un pececito relleno de lo que ustedes quieran. Puede tener Nutella, puede tener Filadelfia, puede tener M&M's. Nosotros lo pedimos de Filadelfia. Acabo de matar un pez, está súper bueno. Uno solo cuesta $20 pesos. Vean, aquí se ve el quesito Filadelfia. Está súper rico porque está como esponjocito, no es galleta, sino es como un waffle como lo mencionaba Diana. Sabe súper rico. Ahorita que estuvimos aquí, a los niños estas cosas los vuelven locos. O sea, llegaron unos niñitos y dijeron yo quiero un pande, yo quiero un pande. Y les dieron este pececito y estaban así rayadísimos comiéndose loco. Porque es como un postre súper súper para niños. Una mordida, una mordida, una mordida. Adentro de este pescadito de cono, yo pedí que le pusieran como Nutella porque mi topping se lo pusieron arriba. Como ya vieron tiene coco rallado. Se me está haciendo agua a la boca porque ya probé este helado negro y está súper rico. Es que sabe muy natural, o sea, es un helado negro, no está tan dulce. Se ve bien raro amigos, o sea, que sea negro negro está bien raro. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, no sabe a como a saborizantes o cosas así o a colorantes. Sabe a yogur, no sabe empalagoso. A diferencia del unicornio y del panda que son los dos más caros de aquí, este cuesta 55 pesos. Que es el conito, tu topping, el helado de tu preferencia y lo que le quieras poner encima y también te dan un poqui. Opino que el precio está increíble y ahí les va por qué. Si ustedes van a cualquier heladería de yogur famosa, un helado yo creo que les cuesta como 40 pesos, 50 pesos. Pero aquí no solamente es el helado, la verdad tiene ese plus de este waffle en forma de pez. Le hace que todo se vuelva más rico y le da una consistencia diferente a todo el concepto, a todo el helado. No solamente te lo dan en un vaso y ya vete, sino que esto se puede comer. Además de que también ayuda al medio ambiente porque no genera residuos. Lo que no se ve en el video es esto, Aarón ya limpió como tres veces la mesa porque vean. Se le está derritiendo. Se le está derritiendo porque ya nos tardamos grabando. Pero es negro, entonces la mesa la tenía toda manchada de negro y ahorita tiene serios problemas para acabárselo sin que se le siga derritiendo. Oigan, en serio, estuvieron súper ricos esos helados, el helado negro, el helado de unicornio, súper frescos. La verdad es que es una muy buena opción para venirse a tomar el cafecito o el postre y a un súper precio. Porque como les decían, si comparamos estos helados con cualquier otro helado de yogur o de este tipo de concepto, es muy caro. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar like y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!